¿Cuenta su laboratorio con outsourcing calificado en acondicionamiento primario y secundario? Es fundamental que comprenda cabalmente su participación en la cadena de valor del medicamento. Tener desarrolladas habilidades de especialización con una estructura de costos reducida. A nuestros clientes debemos ofrecerle calidad a nuestro trabajo, una rápida respuesta y ser flexibles en nuestras actividades. Integrarse a los objetivos de producción del laboratorio, es decir, funcionar como una sección del laboratorio. Permite transformar costos fijos en variables, ampliar la capacidad productiva y absorber demandas no programadas. Una ventaja importante para el laboratorio titular es la de poder concentrar el capital en sus actividades estratégicas. Nos hemos especializado en acondicionamiento primario y secundario de especialidades medicinales, suplementos dietarios, productos médicos y antibióticos beta-lactámicos en plantas separadas, medicadas. Tenemos la experiencia y la predisposición para resolver cada problema que se interponga en el plan de trabajo. Asesoramiento, desarrollo de packaging, desarrollo y provisión de materiales y folias. Brindamos soluciones integrales y esto no es un eslogan, es una realidad. Disponemos de una planta dedicada para antibióticos beta-lactámicos. Tenemos un área dedicada para suplementos dietarios, ambas con su movilización correspondiente. Contamos con equipos, recursos humanos y flexibilidad. Tenemos programas de capacitación permanente para todo el personal, sobre normas GMP, aplicación de procedimientos operativos y sobre higiene y seguridad. Los resultados logrados son motivadores a todo nivel. Genuino interés por el bienestar del personal. Brindamos capacitación, reconocimiento a los logros, apoyo al desarrollo profesional y a la familia, lo que es muy importante. Nuestra cultura corporativa se manifiesta en la determinación de hacer las cosas de la manera correcta, más allá de las normas y las legislaciones. Hacer las cosas bien, una sola vez y bien. Empeño, voluntad y superación. Es una filosofía surgida de nuestra experiencia comercial. Es nuestra convicción. Promovemos e incentivamos las buenas prácticas. Registramos y archivamos cada control e información generada durante la operación. Todo debe ser y es muy transparente. Trabajamos para que nuestra gente intermarice el concepto de calidad. Cumplimos con la legislación vigente y normas GMP. Tenemos una continua vocación de superación. La calidad del producto depende de nuestra responsabilidad y esta es nuestra manera de contribuir con la salud de la población. Lo más apasionante de esta profesión es que nosotros trabajamos para solucionar los problemas de salud de la gente. Todos somos responsables por igual, así el trabajo sale adelante. Contribuimos a mejorar la salud de la población. Contribuimos a la salud de la población. Nuestra misión es contribuir a mejorar la salud de la población. Mejorar la salud de la población. Laboratorios ArgenPAC. Especialistas en acondicionamiento primario y secundario de medicamentos comunes. Productos médicos, suplementos dietarios y antibióticos betalactámicos en planta dedicada. Laboratorios ArgenPAC. Confiabilidad, efectividad y compromiso. Fundación Jesucristo отдель.